Vídeo, 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 Vídeo Y ahí llegó por quien lloraban, chiquitas Te reto tocar el botón y decir, perdón, pensé que era el botón para poner pausa No mames, ese cabrón, si se pasa de lanza ¿Qué? ¿Qué laio os dijo? No hablo taca-taca No hablo taca-taca Ay mames Hablame en castellano, si quieres que te conteste Deberíamos aprovechar a Shaggy Negro es el impostor Un clásico ¿Es porque soy negro? No No No, 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 no Gracias señores, la sentí cerca 5 minutos después No ven, yo tenía razón, tenía razón, tenía razón Eso debió ser épico, pero no lo fue No lo fue Tienes mi respeto, Stark Ahora sí viene lo chido ¿Qué pasó? ¿Dónde? Perdón, pensé que era el botón de pausa Se mamó Es que tengo que ir al baño a hacer poco Ay, qué asco No No hay botón de pausa mijo, xd, xd Tienes mucha razón Entonces, ¿para qué es? Para hacer una reunión de emergencia Tienes razón lo que dice Anda a cagar Ya me hice poco Puta, qué asco Me das asco, eres un animal Cacacacanoman, todo mal Skip Que extraño, casi siempre es al revés Te reto a ponerte de nombre Simón Tocar el botón y decir Simón dice que saquen al negro Es tan cruel Que me fascina Sí ¿Pero qué coño está haciendo? Yo desayuno el peligro Patricio, atrápalo Patricio, atrápalo deprisa ¡Oh! ¡Que se arman los putasos! Actúa natural ¿Dónde? Lit, lue ¿What? No sé qué dijo, pero miente No hablo taca taca No hablo taca taca Señor ¡Ajá, se mamó! Debe ser negro Simón dice saquen al negro A que no A que sí No Es negro Nadie dice nada porque soy negro Y no somos racistas La verdad, las cosas como son Ni me dejaron vivir Pobre cosita fea Te reto a ponerte de nombre Germán, tocar el botón y decir Hola soy Germán y te apuesto mi casa a que Amarillo es el El Impostor y que lo echen Nunca me río Ay, a otro perro con ese hueso ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola soy Germán Y te apuesto mi casa a que el Impostor es el Amarillo Me siento un poco tonto No No Lo vi entrando en la alcantarilla Otro caso, ¿no? Octe creo Me gusta Germán Agradecido con el de arriba Eso fue épico Te reto a retarnos 7w7 Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal Si no nunca les tocará Impostor en el juego, jaja Yo me encargo de esto Tengo miedo Recuerdenme como un héroe Te pindiste la cara, mal nacido En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Avísenme Avísenme ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? Te mata, Loli Ya está muerto Creo que solo queda un cabo suelto Si yo no lo hago, nadie lo hará Así se saca la basura Un salude grande a todas estas personitas hermosadas que me siguen Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta 7w7 Te reto a matar a alguien Y cuando reporten Diga se estaba decrimido Y se suicidó Lik para que Dariglo vea Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo ¡Suscríbete y salió! Jajajajaja 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 ¡Jaajaja! Jajajajajaja Jajajaja ¡Jajajaja! ¿Por qué te haces? Por qué te haces? ¿Por qué te haces? ¡Corrido, Eddy, corre! ¡Aví, Eddy! comience la batalla que pasó donde compañero podrías dejar de ser burro por sólo cinco minutos yo creo que es el amarillo porque todos estábamos en la agregación crees lo dudo aquí record estaba deprimido y suicidó el chaval la verdad las cosas como son jajaja es en serio voten al amarillo he dicho caso cerrado marrón si somos compañeros porque me culpas a qué te refieres el marrón es tu compañero para mí que son el amarillo y el marrón ya ya no sé si viste saquen al marrón si no es negocio el amarillo es el impostor lo vi salir de la alcantarilla tú eres el impostor no tú eres quieres que me ponga rudo en tu eres el impostor mejor un riñón por ti jajaja se mamó el amarillo que es de efectivamente se mamó potable o al marrón y verán que es el hijo míos lo confieso soy yo y el amarillo bueno lo intentamos te reto que encuentres un cuerpo y si te preguntan dónde viles en el juego que es de ah veremos qué sucede dónde qué pasó marrón marrón lo vi con mi único ojo no manches llegué y ya estaba tirado no he sido yo que lo prometo amarillo marrón yo creo que mejor hay que votar skip va vamos a terminar las tareas pero si es marrón saquenlo no serás tu amarillo o amarillo si no marrón bye bye have a great time 5 minutos después ah shit here we go again daré este reto a poner en todos tus vídeos al final el baile perrón lo haré no se le quitará lo muerto hey no se suponía que esto era una fiesta fuera man raro se acabó no se suponía 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 Die, die Won't let this moment pass us Die